Mi nombre es María Luján. En el día de hoy, domingo 3 de septiembre, me roban el auto en el hipermercado Carrefour, de Campana, de Ruta 9 y Colectora. Me rompen la cerradura del conductor de mi lado y me roban la mochila. Entre las cosas que me roban, roban la mochila del Colegio de Agustín, que es una mochila negra con azul, una mochila con carrito, que están todas las cosas de Agustín de la escuela. Una carpeta número 3 forrada con gaturros, cosas de escuela, los manuales, los libros, un libro de inglés, una cartuchera con emoticones, con lápices, todos especiales para trabajar motricidad gruesa. Una computadora marca Dell, que es una computadora común, vieja, no tiene nada. Nada. Se robaron el medio por el cual mi hijo puede comunicarse. No, no se robaron una computadora cara. Quiero pedirles por favor, se robaron también mi cartera, la cartera de mi mamá con pertenencias personales de las dos. La cartera de mi mamá se robaron, se llevaron la orden del traumatólogo para comprarle los clavos para operar a mi papá, que en el día de ayer sufrió un accidente. No les va a servir de nada, porque no les va a servir de nada, tanto como la orden, como las cosas de escuela de Agustín, como las cosas mías. Se robaron el estéreo del auto también, un estéreo marca Pioneer. No me importa, necesito las cosas de Agustín de la escuela, porque no les va a servir para nada. Por favor, necesito que este video se viralice, que lo hagan llegar a todos, y que por favor me devuelvan las cosas. Hoy es mi hijo, mañana puede ser el tuyo, tu sobrino, tu amigo, el que sea. Por favor, se los pido, devuélvanme las cosas. Todas las cosas de la mochila de Agustín, tiene nombre Agustín Topa, devuélvanmelas por favor, porque no les van a servir más que para nada. Lo único que están haciendo es daño. Muchas gracias.